hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo reiniciar de fábrica un smart tv panasonic cogemos el smart tv control de tu smart tv panasonic y te vas a la opción home te vas a la opción de ajustes de ajustes y te vas a la opción de más ajustes lo mueves con la flecha de tu control más ajustes y después te vas a ir la opción de acercate ve acá de mire acercate te vas a ir acá entras y te vas a la última opción ve ahí como también puedes utilizar el software porque puede ser información de tu tv y terminas de conocidos la última opción ahí se enter y ahí lo quieres reinstalar tv si te quiere dar una formateada ahí esta ve configuración de fábrica si lo quieres volver a de fábrica ahí en la segunda opción ahí esta ve como si estuvieras formateando un un celo android este es una tv panasonic como ustedes pueden ver fácil y sencillo si te gustó el vídeo dale un like gracias y después teặpando lstill si te gustó el vídeo